El Parque del Agua es un proyecto que para la gobernación de Santander sigue en pie a pesar de la demora en la entrega del mismo. Por supuesto siempre serán los mejores deseos nuestros de que se adelante, siempre aquí deben contar con nuestras buenas intenciones para que llegue a buen futuro todo, no solo el Parque del Agua sino muchos de los proyectos. Aquí lo que yo quiero decirles es que siempre hemos estado sintonizados con las necesidades y las demandas de Magdalena Mejia. Investigarán según Sorsano las denuncias que se conocieron sobre la demora en los pagos de los trabajadores de esta obra. Bueno, eso hay que establecer, hacer un barrido de eso, conocer realmente de primera mano las manifestaciones de la gente para dar un veredicto de lo que está ocurriendo. Pero lo importante, como le digo, vamos a escuchar de primera mano lo que está sucediendo. Cabe recordar que las obras del Parque del Agua estuvieron suspendidas durante más de un año pues a principios de 2017. La gobernación de Santander reconoció que hubo imprecisiones en los diseños, inconvenientes prediales y problemas étnicos dentro del proyecto que contrató la administración de Richard Aguilar. Gracias. Gracias. Gracias.